hola mi gente bienvenidas a mi canal mi nombre es betty que vamos a estar haciendo una rutina de glúteos y piernas como saben estas rutinas que estoy haciendo las estoy poniendo parte de un programa gratis para ustedes de aumento de masa muscular entonces si se quieren unir a ese programa que es gratis usando las rutinas está que les estoy subiendo a youtube el enlace se los estoy dejando en la cajita de la descripción ok para esta rutina vas a necesitar unas bandas a mí me gusta usar las bandas de algodón porque las algodón no se enrollan así para arriba cuando estoy haciendo el ejercicio las de plástico igual te van a funcionar pero no me gusta que se te enrollan así para arriba usando dos mancuernas de 20 libras cada una porque es lo más pesado que yo tengo disponible y lo más probable que tú también no tienes pesas tan pesadas disponibles tampoco por eso es que vamos a hacer altas repeticiones los ejercicios no lo hacemos por repeticiones lo hacemos por segundos pero es bastante segundos para que sea altas repeticiones es bien sencillo tú lo único que tienes que hacer es seguir los ejercicios que estoy haciendo yo vamos a comenzar con un calentamiento y después va a comenzar la rutina y como saben parte del calentamiento es que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que me dejo un like en los comentarios que te pareció la rutina y que otra cosa quieres que te traiga mi canal si no interactúas con mi vídeo youtube piensa que mi vídeo está malo y que a la gente no le gusta y no se los va a mostrar a nadie entonces si me pudiera ayudar con eso te lo agradeciera mucho vamos a comenzar y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!